Tengo tantas ganas Hay de recente en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Tengo miedo que busques un ángel perfecto Y no te negando el beso Si pudiera condurar el tiempo Y a la espera de nuevo No hay mil veces Por como amareces Por primera vez Amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Por primera vez Suirme al cielo conmigo Por primera vez Contigo y aquí estaré Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás Si tú no estás No tiene sentido Mi amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Por primera vez Por primera vez Una y mil veces No hay mil veces No hay mil veces No hay mil veces No hay mil veces Por primera vez No hay mil specialized Gracias.